Buenos días a todos. Estamos en la presentación del cartel del carnaval del año 2024. El elemento que va a representar nuestra querida fiesta del carnaval, que cada año se intenta engrandecer por parte de comparsas y desde luego que desde la mano de la Federación del Carnaval, cada año intentamos mejorar, estar a su lado para ayudarles en todo aquello que necesitan. Hoy comenzamos, como he dicho, con la presentación del cartel del carnaval. Manuel Moreno, un pintor nacido en Huelva, pero afincado en Sevilla, con un currículo bastante profesional, bastante grueso en todo este tipo de eventos. Creo que va a ser la delicia de todos. Va a ser un cartel, adelanto, un cartel rompedor, fuera de lo que estamos acostumbrados hasta ahora y creo que a los cartageneros les va a gustar mucho. Esta mañana, pues, como no puede ser de otra manera, nos acompaña Eduardo, el presidente de la Federación, y Patricio, el director general de Calidad Turística, para presentar ante todos los cartageneros lo que va a ser, pues eso, el marco en el que va a estar reflejado nuestro carnaval. También vamos a tener la presentación de los personajes más importantes de nuestro carnaval, pero todo eso nos lo va a adelantar Eduardo Pinatelli como representante principal de la Federación y, por lo tanto, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. El personaje, de alguna forma, adopta el papel de contador de historia, figura que actúa como contenedor de imágenes que simboliza a nuestra ciudad de Cartagena, a la ciudad de Cartagena y sus tradiciones, consiguiendo una simbiosis entre lo tradicional, lo histórico y lo contemporáneo. En definitiva, una fusión entre el pasado y el presente. El tratamiento plástico en la ejecución de la imagen que representa el cartel es concebido desde el punto de vista analógico y digital, desde las técnicas más tradicionales de alto impreso a las técnicas pictóricas digitales, y siempre con el objetivo de enriquecer la construcción de la imagen por medio de distintos sedimentos, donde el concepto da paso a la plasticidad de los resultados. En la obra denominada, que así yo la denominé, porque, bueno, cuenta, forma parte de mi obra y cuenta una historia, dueño de tus emociones, Cartagena, ciudad de los sueños, el protagonista es presentado como una especie de director de ceremonia. A partir de ahora es vuestro director de ceremonia. Mago trovador, narrador de historia, es concebido como una escultura de papel modernista, e imagen audiovisual que adopta un papel inmersivo en uno de los ciclos más efectivos de la ciudad. Inmersivo me refiero a que, bueno, que de alguna forma va a participar no solo como elemento de un cartel, sino un poco dentro de todos los espacios donde vamos a disfrutar del carnaval. En la parte inferior del cartel preside un conjunto arquitectónico que sostiene la composición, motivo que representa lo tradicional de la ciudad de Cartagena, paso del tiempo que acompaña al texto tipográfico del cartel. A continuación, el protagonista diseñado con una paleta cromática muy concreta nos adentra en el mundo de los sueños, haciendo referencia a la elegancia, sobriedad de nuestro carnaval de Cartagena. Digo nuestro porque formó también parte de él ya. El misterio de la máscara mantiene la identidad oculta de la figura que representa a todo aquel transeúnte que decide participar del evento. La ley de la mirada destaca la gestualidad del director de ceremonia, que observa a la ciudad de Cartagena como escenario del próximo carnaval 2024. A modo de luna llena, en un segundo plano, enfatiza el sombrero que destaca monumentos emblemáticos de la ciudad que convierta a Cartagena en la ciudad de los sueños. Para mí, para el Gobierno regional, es un placer estar en esta presentación. Yo vengo de Mazarrón y Mazarrón también tuvo la suerte de ser concejal de festejos. Entonces, sé que dentro de todo el trabajo que lleváis hoy es la presentación, pero detrás hay muchísimas horas y lo más importante también es que están unos padres involucrados, que ellos solo saben el trabajo que dedican para sus hijos, para que vosotros también estéis aquí, que son las nuevas generaciones del carnaval, que hacen posible que sigamos disfrutando cada año, que el carnaval, en este caso de Cartagena, pues sea cada vez más grande. En este caso, pues desde el Gobierno regional se puede ver esa apuesta de nuevo por Cartagena y, en este caso, por el carnaval de su ciudad. Esto lleva muchísimo trabajo, como decía, ellos también lo saben, los padres, todos vosotros que os dedicáis a esto. La concejala también sabe toda la logística que quiere preparar para que todo esto se lleve a cabo. Y desde el Gobierno regional seguiremos apostando por un evento, como es el carnaval de Cartagena, que junto a su Semana Santa y a los cartagineses y romanos, pues es una de las festividades que se extrapola y que se extiende al resto del país. También comentaba que llevamos un trabajo conjunto con la Federación de Peñas para hacer posible que sea declarado de interés turístico nacional, que es un trabajo que tenemos que llevar de la mano, que gracias al trabajo que hacen, al apoyo del Gobierno regional, tenemos que hacerlo entre todos posible, porque esto es un trabajo entre todos. Y bueno, pues darle las gracias a Manuel por, bueno, al explicar el cartel, todo lo que ha supuesto para él el venir a Cartagena, que lo invitamos, por supuesto, que esté en esta edición para que todo el mundo vea el artista que ha hecho este cartel. Y algo también, pues muy interesante y muy positivo para Cartagena y es hacer posible que haya un concurso que decida ese cartel, que haya también artistas de Cartagena, que muestren, pues bueno, sus inquietudes y muestren también su juicio para ver quién es el protagonista en este caso. Y así también, pues abrir las fronteras, abrir a nivel nacional para que todos los que sean amantes del carnaval, pues vean en Cartagena una ciudad a la que hay que visitar si uno es amante del carnaval y también, pues, disfrutar de esta preciosa ciudad. Vamos a conocer a nuestros personajes infantiles, pero sí es verdad que les voy a adelantar que también tenemos personajes adultos. Este año, don Samuel Rubio López y doña Raquel Rubio López, a la que agradezco que además haya venido hoy, pero que mantendremos el anonimato de quienes hasta su momento, porque también le vamos a dar su momento a doña Cuaremba y a don Carnal adulto, serán los personajes encargados, junto con nuestros dos peques, de darle un poquito rienda suelta a este carnaval y ser los personajes que nos representen a todos. Pero ya les citaremos, como les digo, para una presentación oficial como se merece de estos dos personajes adultos. Pero claro, si hemos sacado dos peques del cole, pues los vamos a presentar. Paqui, vamos a presentar a doña Cuaresma Infantil. Pues la niña este año, que va a llevar este gran peso sobre sus hombros, se llama Elena Ortega Sánchez. Ella es componente de la comparsa Peché, tiene 11 añitos, estudia sexto de primaria en el Colegio San Ginés de la Jara, en el Llano del Beal. Lleva saliendo en el carnaval desde muy pequeñita, me parece que desde los cuatro años, ¿verdad? Y el año pasado, además, ella vivió el carnaval como candidata a reina infantil de la comparsa Peché, una fantasía espectacular que se llamaba Frozen, una de sus películas favoritas, no se ha archivado. Y bueno, pues obtuvo el premio de Dama Simpatía Infantil Carnaval Cartagena 2023. Ella, además, pues le gusta hacer muchas actividades y va a clase de ballet, flamenco, y, además, es la primera doña cuarema infantil que juega al fútbol. Todo lo que sabemos, ¿eh? Vale, si yo no me equivoco, en el club La Deportiva Minera, ¿verdad? Bueno, pues además comparte su afición por el dibujo con su primo Lucas, que ya les adelanto que será su acompañante en esta andadura de los carnavales. Y asisten, además, juntos a clase de pintura. Pues Elena, la que vamos a presentar enseguida, es una niña de verano súper alegre, cariñosa y, lo más importante, muy aplicada en los estudios, ¿verdad? Pues vamos a conocer a doña cuarema infantil, que es la niña Elena Ortega Sánchez. Bueno, pues, ¿quieren acompañar a esta guapa doña cuarema? Pues adelantábamos que es su primo, don Carnal Infantil, es el niño Lucas Cegarra Sánchez. También pertenece a la comparsa Peché, tiene 12 añitos, estudia primero de la ESO en el Instituto Sierra Minera de la Unión. Y él lleva saliendo de los dos años en el carnaval. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo un poquito, ya les digo que es un niño muy alegre, es un niño inquieto, es un niño muy extrovertido. Además, adelantábamos, también asiste a clase de pintura. Pero él es que, además de ser un apasionado de la pintura, comparte la afición del fútbol con su prima, ¿verdad? Y unos animalitos muy pequeños que él, pues, los colecciona y todo eso porque él es un amante y estudioso de los dinosaurios. Él nos ha achivado, o su mamá nos ha achivado, que parte de esa inquietud que él tiene la va a trasladar al personaje. Bueno, pues nada, vamos a conocer a quién será, a quién va a ser en el carnaval 2024, don Canal Infantil, que es el niño Lucas Cegarra Sánchez. Gracias.